Fuertes lluvias se reportaron esta tarde en diferentes puntos de Pérez Celedón. Aquí nos encontramos en el sector del Ollón, donde este río que está en este momento, en las imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, creció de forma importante. En estas imágenes que trascendieron durante la tarde, se ve que prácticamente tocaba el puente que está en este sector. Y es que la lluvia arrancó cerca de las 2 de la tarde de forma continua, bastante fuerte en diferentes sectores de la parte sur de nuestro país. Enfocados aquí en Pérez Celedón, le podemos comentar que tenemos reportes de lluvias bastante fuertes en el distrito de Platanares, en el sector de Pejiballe, también en la zona de Río Nuevo, en el sector de Páramo, en San Isidro del General. A eso de las 3 de la tarde había un corte hecho por el Comité Municipal de Emergencia de nueve reportes, principalmente por saturación de alcantarillado en sectores como Morazán, también en el punto de San Ramón Sur, la parte de Buenavista de Rivas, también que se vio afectada por la cantidad de lluvia que cayó en la tarde de este miércoles. Un equipo de TV Sur, Pérez Celedón, hizo un recorrido por diferentes puntos de San Isidro del General y se lo comenzamos a mostrar. Aquí estamos viendo la saturación de alcantarillado en la zona de Avenida González, un punto bastante recurrente que siempre cuando llueve de forma constante, el alcantarillado no aguanta y termina dejándonos imágenes como estas. El agua que cubre prácticamente toda esa intercepción en el sector de Avenida González. Es recurrente las situaciones con el alcantarillado ya a lo largo de la historia. Otro sector que recorrimos fue el centro de San Isidro del General, donde también el alcantarillado no aguantó la cantidad de lluvia y provocó estas imágenes captadas por el equipo de TV Sur, Pérez Celedón. También nos fuimos a la zona de Morazán, donde se puede observar la cantidad de agua bajando por las cunetas y en algunos sectores hasta se desbordó en ese sector de Morazán, también perteneciente a San Isidro del General. En la cercanía hasta el Mirador, la torre, un árbol cayó y estaba obstruyendo en algún momento toda la vía, pero después ya fue colocado en uno de los costados de la carretera en el sentido Cartago-San Isidro del General, pero también fue parte de lo que dejó la cantidad de lluvia que cayó esta tarde en nuestro cantón. Imágenes que queremos compartir de la cantidad de agua que provocó este tipo de situaciones en la parte sur de nuestro país. Pero vamos a escuchar también a los expertos qué dicen acerca de la situación de la lluvia que afectó esta parte del país durante la tarde de este miércoles. Los escuchamos. Este miércoles tenemos la activación de la zona de convergencia intertropical, la cual hemos venido anunciando de forma recurrente que va a ir en incremento en la segunda mitad de la semana. En esta imagen en particular se puede ver en coloración rojo principalmente y verde también y las zonas del país en las que han brotado nubes de tormenta que generan aguaceros fuertes que no solamente traen este tipo de precipitación intensa, sino que también vienen acompañados de ráfagas de viento fuerte y eventos de granizo. Tuvimos algunos reportes sobre todo hacia el sector del oeste del Valle Central y nuestras estaciones han registrado también montos altos de lluvia hacia el Pacífico Central y Pacífico Sur. También resaltan en el sector de Liberia algunos aguaceros un poco más localizados, más concentrados en la región, mientras que el resto del país permanece bastante estable. Recordamos a la población que seguimos vigilantes ante la posibilidad de que durante el viernes y el fin de semana tengamos la formación de un giro centroamericano, un giro ciclónico centroamericano que estaría reforzando esta actividad lluviosa y que por lo tanto nos podría traer un ambiente mucho más lluvioso, no solamente durante las tardes, sino que se extienda a las mañanas y que los que se presenten durante la tarde se extiendan incluso a la noche, principalmente en el Pacífico y algunos puntos de la zona norte, lo cual aunado a la saturación de suelos puede estar generando diversos incidentes durante los siguientes días. Así que recordamos a la población siempre mantenerse, aumentar la vigilancia y mantenerse atentos a los informes meteorológicos y avisos meteorológicos que se publican en nuestra página web y en nuestras redes sociales. En Pérez de León se reportó el desbordamiento de varias quebradas, afectando sectores como Morazán y Buena Vista de Rivas, incluyendo el Liceo Rural de la zona. Se reportan además el colapso de alcantarillado y afectaciones en caminos como la ruta 243 sobre el río Pedregoso debido a las fuertes lluvias, también caída de árboles. Los comités municipales de emergencia se encuentran brindando la atención necesaria, articulando a las diferentes instituciones. Es importante siempre el llamado a la precaución, a estar atentos a zonas propensas a deslizamientos y también a inundaciones y cualquier situación que se presente, reportarla mediante el número de emergencia 911. Desde El Ollón, aquí en Pérez Celedón, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante, un servidor, Johan García Gómez. Volvemos al set principal.